El francés de Marais va a competir con el cubano español José Legras para el campeonato de Europa de pesos pluma. Legras saluda a Versallesco y reparte oscuros. Hay mucha expectación. Luego implora ayuda al altísimo en un ángulo del rim. Acto seguido contesta nuestras preguntas. ¿La diferencia de peso que tiene el fútbol francés puede influir en el final del combate? No creo que influya tanto. Uno cuánto gramos no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque yo soy José Legras y lo voy a demotar ahora, en este momento. Muy bien, muchas gracias. Entre el público, personas conocidas. Por ejemplo, Tony Leblanc, a quien le preguntamos. Por favor, Tony, ¿vienes en busca de Moreno? No, el Moreno está ahí arriba. Entonces no hay nada de pelea. No, este Moreno es muy bueno. Con este no se puede ir. Gracias. Comienza el combate. Legras no se anda con bromas y desde el primer momento empieza a zurrar de firme. La iniciativa es suya por entero. De Magué intenta el contraataque sin efecto. Un gancho de Legras desguarnece al francés, que es derribado. En el segundo asalto, estruendosamente coreado por el público, de Magué, no da pie con bola y el dominio del Moreno es absoluto. El cordobés no pierde detalle. Pedro Chicote Unas mulatitas están entusiasmadas porque el acoso de Legras continúa. El tercer asalto es cosa vista y no vista. Legras conecta un golpe que deja a De Magué para las diez últimas, que son las que le cuenta el árbitro precisamente. De Magué no cae, pero le contabilizan el caos. Luego, euforia general y unas frases de Legras cerrando el reportaje. En una palabra, no tengo palabras, no hay palabras en el mundo, para expresar esta emoción del público tan bueno, señor. ¡Arriba España!